Bueno, M aquí con otro video nuevo hablando sobre Crash Bandicoot Pero en esta ocasión no va a ser nada con respecto al personaje, no va a ser nada con respecto a ningún juego Simplemente este va a ser un video un poco más normal, hablando yo de la manera normal, de la manera en la que hablo el día a día Y sin tanta adición, quiero hacer este video más crudo para que se sienta un poco más personal, un poco más real El día jueves se mostró el evento de Playstation 5 Un evento del cual estábamos esperando ver porque nos iban a mostrar la Playstation 5 Y nos iban a mostrar nuevos juegos que iban a salir este año o el próximo Y a pesar de que no salió nada con respecto a Crash, también se reveló una noticia súper dolorosa Al menos para algunos fans de Crash Bandicoot Y es que el actor Mel Winkler, también conocida como la voz de Aku Aku, falleció el mismo día jueves Y verán, yo sinceramente no tenía intenciones de hacer este video No porque sea un indiferente, no es porque me da exactamente lo mismo la muerte de las personas Simplemente es porque no quería hacerlo, porque sentía yo que me iba a sentir muy falso Ahora mismo me siento un poco mal haciendo este video tratando de hablar de un tipo cuando en realidad no sé mucho de él Sé que ha participado en alguna que otra película en Hollywood Películas que muy probablemente no he visto porque si no lo recordaría Pero la mayor parte de las personas que se dedican a escribir las noticias en sus páginas de internet Siempre dicen Mel Winkler falleció, también conocida como la voz de Aku Aku Haciéndome ver de que el papel de Aku Aku creo que es el papel más grande que ha tenido en toda su carrera Por lo que yo tengo entendido y por lo que me ha informado El tipo empezó a participar en la voz de Aku Aku desde Crash Bandicoot Warp Aquel juego en donde Aku Aku se supone que ya tiene más que hacer Y donde se supone que ya le empiezan a dar su historia aparte a él Y después terminó concluyendo todo con Crash to Insanity A partir de ese momento otras personas se encargaron de darle la voz a Aku Aku Probablemente no sea el mejor personaje Muy probablemente tampoco sea el personaje mejor construido de toda la franquicia Pero aún así fue una parte muy importante para muchos de nosotros A pesar de que no lo conociéramos tan bien O a pesar de que jamás lo hayamos visto cara a cara El tipo aún así fue parte de muchas infancias incluyendo la mía Por ahora las causas de la muerte son 100% desconocidas Muchos dicen que pudo haber sido cáncer o que pudo haber sido este maldito virus Pero por ahora se sabe de que el tipo falleció durmiendo Así que podríamos decir que el tipo se fue en paz sin dolor alguno Al menos eso es lo que yo creo En fin, la razón por la que estoy haciendo este video Créanme por favor que no es por visitas ni por nada de esto Pero como anteriormente subí un video correspondiente a Crash Bandicoot De cual tuvo una recepción impresionante, una que no me esperaba Y debido al enorme apoyo que Claudio Fernández le ha dado a nuestro canal Espero en otro video darle el agradecimiento que se merece Porque siento que este no es el momento indicado para hacerlo Pero más que nada fue porque algunos fans me han comentado en varios videos Diciéndome, oye ¿por qué no haces un video hablando sobre esto? Somos fans de Crash Bandicoot, mereces que hagas algo así Carmen98 en particular, un fan de Crash Bandicoot que Puedo admitir que es fan de Crash Bandicoot y me ha seguido por mucho tiempo Fue el que me hizo decir, ok, creo que sí es un poco justo de que hagamos esto Le deseo toda la suerte a la familia de Mel Wilkler Espero que pueda sobrellevar esta pérdida Obviamente muchísimas gracias a este hombre por ser parte de nuestra infancia Y nada más que decir, descansa en paz Aku Aku